Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Finderan y esto es Harry Potter Wizards Unite evento, nuevamente acá la tenemos a Maconagall Games, justo a quien quería ver, por qué Games dice, ah por Finderan Games, el apellido, dice Minerva Maconagall, vamos a ver, me temo de la calamidad aún está causando problemas, algunos artefactos valiosos, aguantemos que vamos a pasar por un lugar complicado, han desaparecido del colegio Hogwarts, incluyendo el sombrero seleccionador, yo ese lo que hace, tengo un micro video, voy a ver si lo encuentro y lo subo, porque está espectacular esa casa, si, el sombrero no será posible asignarles casa a nuestros estudiantes, de primero, vivo, me lleva, comentar con tu ayuda una vez más, obviamente, señora Maconagall, me queda, no puedo levantar eso, bueno, vamos a ver si lo encontramos ya, con el sombrero seleccionador, que creo que va a ser el primero y el único, Asi que vamos a ver siyniendo, que ves que descontrolar la calle, asi que vamos a ver si el otro lugar va a haber un poco más tranquilo, pero me quedo un poco más, lo venga todo al para poder jugar porque es la verdad que está re complicado. Bueno, hoy tenemos el segundo seleccionador. Sí señores, me encantó. El elemento brillante de vuelta a Hogwarts. Bien, no lo habíamos dejado ni que nos dé la recompensa diaria. Vamos por acá a ver qué más hay. A ver, para mí es el mismo. Para mí es lo mismo, lo mismo, lo mismo. No sé si le quedó alguno por completar, me parece que no. Una sola cosa que puede ayudar a ser de desafío. Igual lo vamos a agarrar. A alguno le quedó del evento pasado. Bien. Ahora vamos a ver si tenemos 10 de dios. El evento brillante de vuelta a Hogwarts. La parte 2 del evento brillante de vuelta a Hogwarts. Bueno, esto nos está diciendo que es lo mismo, ¿no? Otén libro de la selección prohibida y personalización para la certificación del Ministerio para completar las selecciones especiales. Muy bien. Fíjense. Fíjense que... Wow. Ahí están. Se actualizó. Y anda mazo a mazo, te digo. No anda muy bien después de la actualización. ¿Esto qué es? Llegate esta gran oferta. No, ni en pedo. Mira vos. Ofertitas nuevas que te ofrecen ahora. Vamos un poquito para atrás. Estamos muy cerca de todo. Bien. Muy buena comida. Bueno, vamos a ver si hay por acá un poquito más y vamos a leer lo que tenemos que hacer para las asignaciones especiales. ¡Qué quilombo quede en la ciudad, señores! Comen posada tres veces. Easy. Devuelve un recuperable la familia del colegio de Hogwarts y recoge dos ingredientes o maletas en el mapa. Vamos a comer en aquella posada. ¿Sí? Ya vamos a ir quizás pegando una vueltita. Vamos por acá. Bilbo, mi fiel compañero, de mientras vamos agarrando algún que otro recuperable. Let's go. Let's go. No, esta larva la tengo como un millón de veces ya. O no, 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 porque le puse prestigio. Creo que le puse prestigio a esta... A las criaturas mágicas frescas. Así que ahora vamos a ver. Si me da que dejo una parte, un fragmento, es porque estamos... ¡Epa! Ahí está. ¡Ese señor! Cuidado de criaturas mágicas. Me dio la mano del señor Newt Scamander. Bueno, caminamos un poquito más, a ver... Vamos a cruzar la calle que no me pisen, espectacular. Se pasó cerca, pero no... Estamos bien. Ahí voy más. Bueno, él tira pedo de fuego. Sí, señores. Sí, señores. Es complicado, gente, eh. Agarramos el guía de dragón. Vamos a agarrar una partecita. Sí. Ahí no había 10 de level. Y nos falta conseguir un recuperable del colegio Hogwarts. Ahí va. Este es brillante. Así que vamos a hacer el colegio Hogwarts. Bien. Otro sombrero de seleccionador. Mientras pasaba el gondi. ¡Ah, rama! ¡Flipendo! ¡Ah, se fue el compañero, maldita sea! Bueno, y lo que estábamos por hablar es que se vienen dos dragones en Harry Potter. Ese sitio va a estar bueno, el 7 de septiembre parece que largan en el evento, el primer evento de comunidad agoroso de Harry Potter, que creo que no sé si lo hacen un indiano, no sé qué. Van a largar dragones, ese sitio va a estar bueno. Vamos volviendo a casa. ¡Excelente disparo! Ahí va, muestra la manito que encima tenemos que juntar como 30. Es en las manos de la gloria. De la Mansión Maestro. 2 de 30, y si ya tenemos plata, papá. Bueno, otro más, que fue el de comer en las posadas. Me faltaría encontrar alguno de... Digo que el próximo lo hago casi, casi que lo hago desde casa, porque mirá. Mientras vamos agarrando los diarios. Loco. Qué quilombo aquí en la calle hasta ahora. Son las 8 de la noche en Rosario. Ah, no, un poquito más. 8 y media. 20, 30 horas. Y así estamos. Pleno centro. Rock and roll. Sí, les debo algo muy importante. Las notas maestras. Espero sacarlo más o menos al mismo tiempo que este video. Creo que para el fin de semana lo vamos a tener, eh. Así que, si están por ahí, si llegaron hasta acá, por favor denle like. Si les gustó, suscríbanse al canal para ver las notas maestras y mucho más de Harry Potter. Y creo que si no sale nada más, mientras abro la puerta, escuchen esto. Voy a ir despidiendo. A ver si no sale ninguno. Agarramos la puerta a la calle. Creo que salió uno violeta ahí. No, no, no. O vino y se fue. Vamos a ver si agarramos este. Tengo una acústica impresionante acá. Hola, hola, sí, hola, sí. Una vez más, la mano de la león la muerto. Y con este estupendo lanzamiento me voy a estar retirando. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau, chau.